¡Hola a todos! Os habla el maestro Fide, Oscar de Prado, para Poker y Ajedrez.com Traemos hoy el vídeo de la ronda número 13, que en este caso ha sido del torneo de candidatos, que en este caso no ha sido un número malo para Anán, ya que hoy se ha proclamado con una ronda de antelación campeón del torneo de candidatos. Así que tendremos revancha a Anán Kalsen a finales de año. Y bueno, Anán lo tenía todo de cara, aunque ha sufrido un poco más de la cuenta en la ronda de hoy. Pero bueno, finalmente ha conseguido unas tablas, una partida bastante larga contra Kariakin. En un momento determinado entregó un peón, tuvo buena compensación y después acabó entregando dos piezas por torre y quedaban tres piezas contra torre y pieza y cuatro peones por bando en el flanco de rey. Era un final donde las blancas estaban mejor, pero era difícil. La torre estaba activa y en un momento determinado se empezaron a avanzar los peones, bueno, como lo veréis, y una situación que Anán vio muy bien, un posible final de peones que era tablas con peón de menos, que quizás escapó Kariakin y después a partir de ahí ya no, simplemente Kariakin se dedicó a dar vueltas sin ningún plan y objetivamente tablas. ¿A todo esto que había pasado antes? Pues, hombre, si Anán se perdía esa partida, Kariakin se colocaba con alguna opción. Antes habíamos tenido unas tablas entre Svidl y Mameyarov, una partida bastante, se jugó bastante igualada, se cambiaron muy pronto las piezas, se llegó al final de torres y acabó unas tablas, ya os digo, una partida bastante igualada. Y Svidl, perdón, Kramnik había ganado a Topalov, una partida, pues bueno, estos dos jugadores ya sabéis que siempre hay bastante tensión y son matches importantes, Kramnik se vengó de la derrota a la primera vuelta, fue una partida donde, bueno, evitaba donde quedó un poquito mejor el blanco, luego tras pasar el control en apuros hubo fallos por ambos bandos y cuando la posición estaba igualada estuvo ganado Topalov, perdón, estuvo igualado, luego estuvo ganado Kramnik, pero cometió un error y acabaron haciendo errores mutuos en los últimos momentos y acabó ganando Kramnik. Y la otra sorpresa, aunque a estas alturas ya no tanto, fue una derrota de Aronian ante Andreykin. Aronian, evidentemente, pues solo le valía ganar las dos partidas y esperar un pinchazo de Anand, pero bueno, hoy le jugaron una Tromposki, quedó mal, como veremos luego, e incluso después de haber conseguido igualar, pues se comió un peón y acabó perdiendo la partida en un final de torres. Muy mal torneo también para Aronian, pues bastante bien. Bueno, con todo esto, tras 13 rondas tenemos ya campeón Aronian con 8 puntos, mañana se juega la última, le queda una partida en trascendente ante Svitler, con 6 y medio están Kramnik, Andreykin, Karyakin, Aronian y Mameyarov, o sea, es decir, 5 jugadores, que bueno, con enfrentamientos algunos entre ellos, para, bueno, imagino que ya de cara a los premios del torneo, porque van bajando bastante, entonces pues ya un motivo mañana económico, ¿no?, de intentar luchar. Svitler se queda con 6 y Topalov, tras la derrota de hoy, vuelve a ser colista con 12 puntos. Perdón, con 12 puntos, con 5 y medio puntos, bajando 12 puntos de elo. Anand sube 15, Andreykin 13, Kramnik pierde 3, de momento, Aronian está dejándose, que dijo, con 13, bueno. Tenemos una última ronda para mañana, con las partidas Aronian-Karyakin, Anand con Svitler, Mameyarov-Kramnik y Topalov-Andreykin. Quizás Mameyarov y Topalov intenten arreglar un poco el torneo jugando a ganar, y no sea Aronian contra Karyakin, ¿no? Quizás, pues, intente Aronian también, intentando ganar para quedar, todos ellos, pues, para quedar segundo. Vale, vamos con la ronda. Empezamos con la partida de Karyakin-Anand, la que le dio la clasificación, gambito de dama, E3. Esta línea no es la más, no digo la más popular, se considera de siempre bastante inofensiva contra el gambito de dama, ¿no? Más habituales, tanto caballo C3, como alfil G5, como G3, o bueno, la variante del cambio, ¿no? Esta variante se considera un poquito menos peligrosa. Anand, hace algún tiempo, en la partida jugó alfil E7, en un primer ejemplo de Anand, tenemos donde jugó un A6 y tras caballo B2, C5, peón por B3, tomó aquí, y es una partida que jugó contra Gustanson Anand en Hamburgo en 2006, que acabó ganando el Indio. Alfil E7, en principio normal. B3, bueno, aquí la jugada más normal también sería caballo C3, intentando transponer a líneas más concretas, pero bueno, este B3 es un poquito menos jugado, ¿no? Quizás Saronian, perdón, Kriakin quería una apertura bastante tranquila, e intentar apretar un poco más en el medio juego, sacarse un poco de la teoría principal. Pero bueno, Anand tiene experiencia todavía en esta variante, como vamos a ver. Enroque, y aquí alfil B2. La alternativa principal es alfil D3, hay unas partidas, Karpov-Gelfand, Likwan contra Kramnik, Endormund 2011, David Zantón contra Nijic en el Campeonato de España por equipos en Linares, siguió C5, esta partida perdió a nuestro David Zantón, Enroque, tras caballo C6, alfil B2, y B6, caballo B2, alfil B7, bueno, esta es la partida de David Zantón. Esto todo se había jugado varias veces, de hecho, llegamos a este momento, y aquí no es donde os decía, ¿no? David Zantón jugó caballo F1, le jugaron G6, caballo E3, alfil G7, C5, todo esto ya se había jugado, era bastante teórico. Y aquí, alfil A4 es la partida, Likwan-Kramnik, como vemos en la preparación llegamos a la jugada XIX, y alfil B5 fue, en teoría, la mejora de Nijic, ¿no? Dama D2, caballo F6, y acabó ganando. Y aquí, H3, era la partida de Karpov-Gelfan. Bueno, alfil D3 es la alternativa, en este caso alfil B2, y ahora C5. De nuevo Anand, tenía experiencia con negras, y había jugado aquí, caballo B, perdón, B6. Caballo BD7 es una partida Kramnik-Wanjau. Caballo C3, C5, peón por, caballo por, y alfil E2. Típica posición que le gusta a Kramnik, sin damas, con ligerillas ventajas, aunque esta partida acabó en tablas. Y B6 es la de Anand, que os comentaba antes. Una partida Gelfan-Anand en el año 2009, alfil D3, alfil B7, caballo C3, C5, peón por, y enroque, caballo BD7, torre C1. Bueno, aquí, yo creo que el blanco puede estar un poquito mejor. Quizás no le haya gustado tanto esta línea, y para esta partida, o en su momento, debió preparar este famoso C5, ¿no? Que parece un poco más cómodo. Bueno, las blancas tomaron C por D, puede haber otros órdenes D por C, o también caballo BD2, pero bueno, en principio es correcto. Caballo por, y D por C5. Y aquí viene la novedad de Anand, aunque no hay muchas partidas, en todas las que hay, aquí el negro siempre tomaba alfil por C5. En principio, la jugada normal, ¿no? Algunos ejemplos por enseñaros. Por ejemplo, alfil C4, caballo C6, enroque, caballo B6, y alfil B5, y bueno, esto se considera un pelín de ventaja blanca, y se había jugado una partida Vladimir C2F contra Woktasek, en Yerevan, en 2014, ahora en el campeonato. Acabó ganando el negro, aunque aquí las blancas están bien. O sea, una partida bastante reciente. Otra idea, alfil E2, por ejemplo. Alfil B4, caballo D2, B6, A3, alfil A7, con una posición más igualada, caballo C3, caballo por, alfil por, y ahí fue una partida tablas, ya antigua, entre Bacorot y Nairich, en el año 2009. Por ponernos un par de ejemplos. Todas las partidas aquí, lo normal es comer. Aunque caballo D7, en principio, también está bien. De hecho, Houdini la puede recomendar. Y aquí, en principio, esto es más complicado, ¿no? Cualquiera de nosotros haría la jugada humana, que parece C6, decir, bueno, devuelvo el peón, estropeando la estructura de peones, parece la jugada más correcta. Sin embargo, curiosamente, no es la principal jugada que da el módulo, que puede dar E4, Houdini, que es interesante, jugar A3 y B4, para comer, y ganar algunos tiempos, ¿no? Vamos a ver la idea, que viene tras C6, B por C6, caballo B de 2, y A5, ¿no? La idea es intentar jugar A4 rápido, también hacerse fuerte con la casilla B4, y el peón puede jugarlo. Pero bueno, no es grave esta posición, todavía es muy jugable, E4, caballo F6, D2, y aquí, A4. Esta jugada es muy buena, ¿eh? No sé si la tenía preparada, si llegaba hasta aquí su preparación o no, es probable, es probable que sí. Y, en principio, entrega un peón, pero la conversación es bastante grande, sobre todo por la falta aquí de desarrollo, ¿no? Y las piezas negras se van a mover rápidamente. De hecho, aquí comer, que es lo que hizo Kariaki, no sé si, pues en principio, para nuestro amigo Houdini, es una jugada un poco dudosa, ¿no? Aunque vamos a ver luego cómo siguió la partida. Más sólido dice que es alfil C4, por ejemplo, y, bueno, si A por B, A por B, torre por A1, alfil por A1, dama C7 en roque, pues con igualdad. Dama por C6, y aquí Anan jugó dama A5. Había una jugada muy interesante, que era torre A5 directa, tras dama C2, alfil B7, si alfil E2, A por B, A por B, torre por A1, alfil por A1, y aquí ya hay este golpe táctico. Caballo por E4, que, recuperando el peón, ¿no? Si caballo por elfil por, jaque, y las negras quedan un poquito mejor. Aquí a caballo por E4, habría que enrocarse, una posición, pues equilibrada. O sea que, en teoría, torre A5 era la jugada mejor. Dama 5 es un poco peor. Toma de A4, se cambian las damas, caballo C5, alfil B5, caballo por A4, recuperando un peón, y es lo que se trataba Anan, ¿no? En simplificar bastante la posición, y si elimino, consigo recuperar mi peón, pues el final es bastante igualado, ¿no? Pero, alfil D4, y aquí fue un alfil D7, un pelín dudoso, más sencilla, parece torre D8, Que sí que da mucha igualdad, o incluso, en su momento, da un alfil B7, también era una idea, que se estuvo mirando también bastante. Aunque aquí parece que torre C1, sí que puede dar un poquito de ventaja a las blancas. Pero bueno, torre D8 parece mejor, jugó alfil D7, tras alfil por caballo por, rey E2, también se podría haber hecho en roque, pero bueno, es una jugada interesante, caballo AC5, quizás es un poquito mejor F6, torre HC1, y aquí, bueno, digamos que las blancas, pues, de momento tienen su peóncito de más, aunque realmente parece que hay bastante compensación, ¿no? Torre A4, torre C2, torre FA8, ya la presión de las negras es intentando presionar en la columna A, el peón de A2, torre AC1, y aquí Aran decidió jugar torre por A2, de querer sangre fría, porque se está jugando el Mundial, y la clasificación, en este caso, para candidatos, para el Mundial, y quizás una jugada más normal y más tranquila hubiera sido caballo A6, aunque tras torre B1, bueno, de momento las blancas mantienen su peón de más, ¿no? Entonces, bueno, es el juzgo interesante este final, entregar, y tras comer en C5, torre A8, alfil A3, torre por, y alfil por. ¿Ojetivamente? Sí, vale, es ventaja material de las blancas, debería ser un punto, ¿no? 6 contra 5, sin embargo, bueno, los módulos dan sobre 0,50 aquí. ¿Cuál es el principal problema? Pues yo creo que la torre es muy activa, no hay debilidades, en los peones están las estructuras muy simétricas, y digamos que, pues conseguir progresar con blancas no es fácil. Aún así, entonces, bueno, es una decisión un poco arriesgada, que esta vez le ha salido bien, que yo creo que la partida tuvo jugadas más sencillas, pero bueno, veamos cómo siguió ahora, caballo C5, rey E3, F6, caballo E4, E5, caballo E2, H5, H3, rey F7, la torre es muy fuerte en la segunda, aquí Kariaqin trata de expulsarla, se repiten un par de jugadas, H4, G6, G3, rey E6, estábamos en la jugada 34, G4, con lo cual, bueno, no es que estuvieran súper apurados, pero tenía unos 4 o 5 minutos para pasar el control, rey F7, vuelve a repetir un par de veces para ganar tiempo, caballo B1, parece un poquito mejor aquí, caballo C4, intentar activar las piezas, bueno, caballo B3, caballo Bc3, torre A1, esta es la jugada 39, cualquiera de nosotros parece más fácil eliminar el alfil y torre A3, los dos caballos son más torpes contra la torre, de hecho, si se liquidan los peones, pues ya no podría ganar el blanco, y parece más fácil hacer tablas esta posición, que la que se jugó en la partida, por lo menos así me parece, creo que es mi opinión de que es un poco más fácil, pero bueno, permitió de momento a las blancas mantener el alfil, torre F1, caballo D5, caballo A5, caballo B6, torre B1, alfil C3, aquí hay un cambio de piezas, torre por el fil por, ahora es alfil y caballo, que ya juegan un poquito mejor que los dos posibles caballos, jaque, alfil C3, G5, bueno, aquí empieza un momento interesante, estamos en la jugada 45, y aquí hay la decisión, tomar o no tomar, en la partida se jugó H por G5, la idea de mantener, también de campeón H posible pasado de las negras, la otra opción era jugar rey D3, si G por H, G por H, y en un momento determinado, podemos tener alguna debilidad, y el caballo, caballo G3, quizás, colocar un poquito mejor las piezas, intentar presionar, y el caballo también puede venir a F5, y quizás podría ser un poquito mejor, rey D3, a rey D3, yo creo que el negro no debe comer, y jugar, por ejemplo, algo así como torre A3, por ejemplo, manteniendo un poco el status quo aquí, pero bueno, Cariakín decidió tomar, y yo creo que lo que se le escapó, fue el siguiente plan que vamos a ver, rey F2, torre B5, en principio, las negras, parece que tienen aquí, dos posibles debilidades, y aquí viene la jugada clave, de la partida, G4, es jugada 48, y vais a ver, importante, porque es el último movimiento, momento total, que va a haber de peón, después de H4, aquí parece mejor esta idea, alfil D2, H4, vemos que si por ejemplo, jugar a rey G6, el negro, caballo C1, torre B2, rey E1, H4, comer, caballo D3, y caballo por E5, el blanco está quedando con una clara ventaja, entonces la jugada fina, directa, era jugar H4, rey G6 hubiera dado a las blancas bastante ventaja, entonces H4, es muy fina, G por H, G por H, alfil E1, y justo rey G7, aquí parece que las negras aguantan, pero era mejor probar esa jugada, que G4, porque aquí viene H4, y lo que se escapó a, creo que se escapó a Kariak, y lo vamos a ver ahora, tras caballo G1, torre C5, alfil D2, torre C2, clavando, y ahora rey E2, bueno, podía probarse rey E1 también, pero la diferencia no era muy grande, era bastante similar, ¿no? rey G6. La clave de la posición fue que al llegar aquí, cuando las negras juegan, las blancas juegan rey D3, simplemente torre D2, ¿y cuál es la, el problema? Es que este peón, que en principio parece que las blancas lo pueden comer, pues al final resultante de torres, de peón de peones, es tablas. Resulta que si caballo por G5, torre por D2, rey D2, rey G5, y ahora este final, con el peón pasado, y los tres contra dos, quedándose las negras quietas, es tablas, ¿no? por ejemplo, rey E3, o si por ejemplo, rey E2, podría ser un poco más fina, rey F4, rey F2, rey G5, y si rey G2, rey G6, también podría valer, ¿no? y la clave es que rey H3, rey G5, son tablas, y manogrando, si rey H2, rey H6, quedarnos quietos, ¿no? Es lo mismo rey E3, rey F6, y aquí hay dos jugadas, si rey F2, hacemos las tablas, ¿no? que acabamos de ver, y si F4, H3, también garantiza las tablas, ¿no? Si G5, rey E7, rey F3, E por F, con tablas, si F4, H3, si F por E5, rey por E5, y rey F3, H2, rey G2, dama, y rey por, y llegamos a hacer tablas justo a tiempo. Esto fue lo que se escapó a Cariak, y que Anan, disculpa, que Anan lo vio muy bien, y bueno, por supuesto, comer de alfil en G5, no vale por torre H2. Entonces, una vez aquí, objetivamente, la partida a las tablas, una vez que no se puede comer el peón, y bueno, las 40 siguientes jugadas, las voy a pasar un poco rápido, porque fueron un tedio, es decir, no hay plan, Cariakhin se dedicó a mover, por mover, por así decirlo, se le costaba resignarse a las tablas, que automáticamente le daban la clasificación a Anan, y a él se dejaba sin opciones, pero bueno, no hay plan, ¿no? Como veis, intentó, dio unos jaques, la torre por aquí, nada, no hay plan, si no se puede comer ese peón de G5, la torre es muy activa, es un buen ejemplo de torre contra dos piezas, ¿no? Cuando la torre es muy activa, pues no se puede entrar. Maniobraron, estábamos ya cerca de hacer las 50 jugadas, la jugada 89, perdón, la jugada 88, y aquí decidió, por supuesto, mover la torre sigue siendo igualdad, pero ahora hizo H3, y curiosamente, Cariakhin jugó rey F1, con lo cual, incluso ahora está peor, y aquí ya aceptó las tablas, tras rey E2, porque aquí hay ventaja, clara ventaja negra, ahora acercando el rey, habría plan para un momento determinado, traer acercando el rey, entrar con la torre, entrar con el rey, o sea, las negras de aquí tienen ventaja, curiosamente, ¿no? H3, era interesante, perdón, contra H3, si rey por H3, ahí la jugada torre E2, y caballo D3, torre E3, en principio se va a ganar una pieza, pero bueno, se podría intentar, caballo por E5, y si torre por E1, caballo C4, ¿no? Objetivamente, tampoco deben de perder las blancas, incluso si consiguieran quedar con el alfil, contra los dos peones, pero bueno, va a ser siempre tablas, ¿no? Entonces tampoco había por qué llegar a esto, y bueno, simplemente tablas, unas tablas que dejan a Nan campeón del torneo.